Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. 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 Un encuentro es una cosa rara. 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 Hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida, hasta que amemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos hemos propuesto hacerle un homenaje, pero hoy y cada vez se vuelve un pretexto y una razón para unirnos, para saludarnos, para tener esperanza. Nosotros hace algunos años les hemos contado a ustedes que gracias a varios senadores, pero especialmente al senador Iván Cepeda, se creó la ley que dice que cada 13 de agosto estamos conmemorando el Día Nacional de la Esperanza. Y nosotros quisimos este año que esa ley se volviera más bien una semana, que esa esperanza no fuera solamente un día, porque en este momento en que estamos con esta pandemia, con una situación tan dura, pues no es tan fácil el saber vivir. Y por eso hoy hemos querido acompañarlos a ustedes y decirles que estamos a punto de iniciar entonces esta semana de la esperanza. Yo le voy a dar un saludo a varios de los compañeros, pero en este momento está con nosotros dos de mis compañeros de equipo, de los que hacen posible que esta banca llegue a ustedes. Pues uno de ellos, y comienzo por las damas, y sobre todo más que por las damas, porque Daniela es cofundadora de Banca del Parque Radio. Daniela Castillo Manosalva. Dani, qué alegría que esté hoy con nosotros. Marisol, pues muchísimas gracias como siempre por la invitación. No solamente la semana, sino siempre a ser parte del equipo y siempre a venir a esta banca a sentarme y a aportar. Así que muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo, pues bienvenidos. Aquí la idea es un poco aclarar dudas, mostrarles la programación y que se disfruten este año de esta semana de la esperanza. Que como cada año, pues Marisol y todos los que estamos junto a ella, pues la hacemos con mucho amor. Y también nos acompaña David Torres González, politólogo, que hace unos años comenzó a sentarse en la banca y hoy está con nosotros. David, bienvenido a la banca del parque. Muchas gracias Marisol, Daniela. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionado, la verdad. Llevamos meses planeando esta semana y siento que ya como que uno va teniendo ese fruto, ese arduo trabajo. Y me siento muy contento. Sé que esta conmemoración va a salir espectacular. Y nada, adelante. Bueno, como a partir del próximo lunes vamos a estar teniendo toda la semana eventos. No hicimos muchos. Los pocos que vamos a tener son hechos con mucho cariño. Son hechos por personas que quisieron sumarse y son hechos por el equipo que hace parte de Banca del Parque Radio. Y pues vamos a comenzar a pedirle a Daniela que nos cuente de qué se trata la Semana de la Esperanza. Bueno, pues yo les voy a ir contando como evento por evento. Por supuesto, ahí Marisol y David me van también complementando si algo se me escapa. Bueno, iniciamos el lunes 10 de agosto. Hay una claridad que es muy importante hacer y es que dentro de la programación encuentran dos tipos de eventos. Encuentran una serie de eventos que son una serie de talleres donde las personas, pues la idea también de esta semana es justamente generar espacios también de aprendizaje, de disfrute, culturales. Entonces, esta serie de talleres tienen como una inscripción previa. Hay algunos que tienen un límite de personas justamente porque la idea es que sea más interactivo. Y hay otros que son un poco más grandes pero que sí requieren una inscripción para después nosotros enviarles el enlace de conexión y bueno, ya un tema más técnico. Y hay otra serie de eventos que son paneles conversatorios, un relanzamiento, un concierto y esa serie de eventos van a estar más ligados a estos canales, a Facebook y a YouTube. O sea, van a ser transmitidos, los van a poder ver libremente, abiertamente, sin inscripciones, como para también hacer esa claridad que la han preguntado mucho. Y en el marco de esto, pues iniciamos con unos aliados el lunes 10 de agosto que van a realizar un taller muy bonito que es un taller de plastilina. Y son nuestros amigos de la Casa de la Plastilina. Marisol ha trabajado algunas cosas con ellos y han tenido una experiencia muy bonita. Entonces, se quisieron sumar con uno de estos talleres. Sí, tanto Camilo como William han sido muy especiales. Seguramente la gente ha visto un, ¿cómo se dice, Davidcito, para que yo no diga mal? Un stop motion. Eso, muy bien. Hicieron a partir de la frase que Jaime dijo en una entrevista en charlas con Pacheco cuando dijo, yo creo en la vida, yo creo en los demás. Bueno, esa frase que es como su credo, que fue muy linda. Y ellos lo hicieron y nos lo regalaron. Han sido muy generosos, muy bellos. Nos han acompañado en muchísimas cosas. Yo llevo a esos dos muchachos en el corazón. Han sido muy lindos. Y este año, gracias al patrocinio del colectivo de abogados, José Alvear Restrepo, que siempre ha estado también conmigo, van a ser igualmente esa historia en plastilina de dos frases muy significativas. De pedazo 10-2, que es como traducen los indígenas de Huayú, el artículo 12 de la Constitución. Y de aquella que es tan famosa de si ustedes los jóvenes no se empoderan en cierta forma de lo que hacemos y que les gusta tanto a los jóvenes y que creo que es un llamado que hizo Jaime. Eso entonces lo tendremos como esa primera apertura, digamos, a esta semana, ese primer evento. Este, y voy aclarando pues evento por evento, este es un taller, por tanto requiere inscripción previa. Digamos que también pueden ver esta información y la van a estar viendo en la Casa de la Plastilina, que son ellos quienes van a realizar este taller. Así que también lo aclaro, pero toda la información en general pues está en Facebook de Banca del Parque Radio. El martes 11 de agosto continuamos con un taller, bueno este taller, este taller es el que voy a dar yo. Yo hace algunos años me dedico a trabajar con la voz, hace un par de años, entonces tengo el gusto de estar y de compartir con ustedes un taller que he titulado Los Secretos de la Voz Hablada y es un taller de locución, donde cuento pues algunos trucos, algunas cosas, algunos enigmas. Secretos. Que nosotros, sí, secretos por ahí, que nosotros no trabajamos en general con la voz, siendo una herramienta con la que la mayoría de personas nacemos y desconocemos un montón de cosas de ella, así que la idea pues es trabajarlo juntos. También este taller es con inscripción, porque la idea, como les digo, es justamente esta interacción en estos talleres, entonces es con inscripción previa, hay unos cupos limitados, pero allí está el enlace también en Banca del Parque Radio. Y ahí ya, Marisol. Sí, es bien importante que tengamos claro, ya Dani lo decía, los talleres necesitan inscripción, los talleres son cerrados, no son abiertos a todo el mundo, hay que tener una inscripción, son de grupos pequeños, ojalá no se entiendan, porque de pronto la gente se disgusta, ay, pero cómo así, anuncian talleres, y ustedes lo entienden. Nuestro énfasis es pedagógico, entonces por eso buscamos que todo lo que hacemos nos deje algo. Lo que hacemos desde Banca del Parque Radio, que estamos a dos minutos de comenzar un programa muy bueno, que hicimos con el equipo, muy lindo ese programa, que le agradezco a Angélica Chaparro del colectivo de abogados, que fue quien condujo. Ya el podcast igual está subido a la plataforma de iVox, y usted lo puede oír en cualquier momento, o sea que puede seguir escuchándonos a nosotros y viéndonos en el momento que quiera oye el podcast, y esa es la ventaja de los podcasts, que bueno, que uno en cualquier momento, cuando quiera, cuando se disponga, puede hacerlo. Y es importante entonces que tengan presente que esas actividades las vamos a hacer desde esta plataforma de Zoom, que se lo agradecemos a Felipe, Mikán, que generosamente nos dio la posibilidad en este mes de tener nuestra propia plataforma, a Davidcito, que es quien es el que está al frente de poder conducirnos en esa plataforma también. Y esos eventos no se transmiten porque precisamente son cerrados, son exclusivos, son para esas personas que dijeron a la invitación, listo, yo lo hago. Pareciera que nos van a salir, por ejemplo, dos grupos de cada uno. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si los realizadores nos dicen, sí, listo. Vamos a ver por qué. Ustedes saben que hay que contar con la generosidad de todos. Los otros eventos que ya va a nombrar Dani, uno de ellos, y el primero va a ser desde nuestra plataforma, pero se retransmite, como ya lo decían, por Facebook, como lo estamos haciendo en este instante, que ya nuestros compañeros de equipo, por eso hemos estado chequeando ahí también el celular. Y por YouTube estarán, la gente puede vernos y puede participar ahí en el chat, puede ir haciendo sus preguntas. Entonces vuelvo y le doy la palabra, Dani, gracias. Sí, sí, es que esa claridad que hace Marisol es muy importante porque los talleres justamente es para disfrutarlos con pocos, pues para que podamos hasta darles indicaciones personalizadas, todo, pero sí se está pensando, pues depende de la cantidad de personas inscritas, pues abrir más espacios del mismo taller y pues así mismo que se hagan grupos, eso también va dependiendo del taller, pero pues eso se los confirmaremos a los inscritos, pues a través de ese correo electrónico. Y como lo dice Marisol, voy a iniciar con el primer evento que sí es, digamos, de acceso abierto y sí se va a transmitir a través de Facebook y de YouTube de Banca del Parque Radio. Y el primero de ellos es ese martes 11 de agosto a las 7 de la noche y es el conversatorio El papel de Jaime Garzón en la cultura. ¿Organizado o pues también como en el caso de los talleres cada uno tiene sus aliados? Está organizado por Banca del Parque Radio, pero ¿cuáles son los aliados en este caso? El semillero de Sociología Política de la Universidad Santo Tomás de la Facultad de Sociología y vamos a tener unos panelistas que son docentes que pues han dedicado su vida a investigar ciertos temas. Y en este conversatorio puntual pues la idea es justamente ver ese papel de Jaime culturalmente, porque nunca sus palabras pierden vigencia, que es algo supremamente importante. Es un pedagogo. Para mí es el mejor pedagogo que yo he conocido, no porque sea mi hermanito, pero de verdad fue tan buen pedagogo que lo que nos enseñó a través de sus personajes, que fueron un medio que lo utiliza para hacer pedagogía, pues nos quedó muy profundamente. Muy cierto. Y continuamos con otro evento el miércoles 12 de agosto del mismo corte, es decir, de transmisión por YouTube y por Facebook de Banca del Parque Radio y es el panel Jaime Garzón y las pedagogías del encuentro, que tiene las siguientes personas dentro del panel y es Piedad Ortega, Fernando Torres, Cielo Belandia y una persona que va a moderar, que es justamente del equipo de Banca del Parque, que se ha dedicado a coordinar este panel para analizar pues esas pedagogías del encuentro y es nuestro querido Osvaldo Martínez. Así que ese también va a estar muy interesante a las 7 de la noche, el miércoles 12 de agosto. Sí, y quiero antes de que su merced continúe y que Davidito siga, darle las gracias a nuestra compañera Lady Paez Baquiro, que fue quien con el semillero de investigación de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, hizo posible que vayamos a tener ese primer conversatorio, va a ser muy interesante. No se pierdan, por favor, ya que tenemos estas posibilidades, aprovechemos para no perdernos nada. Igualmente a nuestro compañero Osvaldo, que también se puso en la tarea de convocar a algunas personas de CAIRED, que es otros que se asocian a nosotros de la Universidad Pedagógica, que van a estar ahí, que son grandes pedagogos. Y lo bonito de esta semana es que es una semana supremamente cultural, tiene de todo. Tenemos arte, teatro, tenemos también academia. Y por supuesto también el Día de la Esperanza, que es el que conmemoramos y por qué no también celebramos, es el jueves 13 de agosto. Para ese día tenemos un evento muy especial con los abogados del caso Jaime Garzón, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Este conversatorio va a tener una intervención musical de un grupo que es muy bonito porque son cantos del alma, cantos ancestrales, que se llama Semillas de Maíz Libre. El evento va a ser a las 7 de la noche, no se lo pueden perder, va a estar muy interesante y va a tener, por supuesto, transmisión a través de, como lo estamos haciendo ahorita, a través de Facebook y YouTube. Algo muy importante es que la gente pregunta mucho por el caso. Por eso quisimos que se hiciera un conversatorio de cómo va el caso. Dicen de todo, no, eso ya prescribió, hay que tener claridad. Y vamos a estar el doctor Aliri Uribe Muñoz, que fue mi primer abogado, nuestro primer abogado de la familia. El doctor Sebastián Escobar, que es mi actual abogado, que ha sido una persona maravillosa también. La doctora Yomari Ortegón, un orgullo saber que va a estar una mujer allá semejante, abogada tan especial, que es la que va a conducir. Eso es lo más bonito, porque yo le pedí el favor a ella que llevara la conducción. Yo voy a estar como invitada, yo abro, pero también voy a estar como invitada, porque ella es la que conoce el caso. Ella lleva nuestro caso a nivel internacional, porque nosotros ya lo llevamos a instancias internacionales. Lo interesante es que la gente va a poder conocer de primera mano cómo ha sido el caso, qué ha pasado con el caso y qué esperamos también con ese caso. Y además, Marisol, también lo que su merced dice es muy importante, porque vamos a tener espacio para preguntas. La idea es que ustedes estén ahí, bien conectados con YouTube y con Facebook, y esas preguntas las vamos a pasar directamente a todos nuestros panelistas. Eso es el jueves 13 de agosto. El viernes 14 de agosto es un evento tan bien como todos, pero es tan bien especial, porque vamos a relanzar el libro Jaime Garzón, mi hermano del alma, libro de Marisol. Y es el primer libro que escribió Marisol, y vamos a hacer ese relanzamiento adaptándonos a esta nueva época. Y va a ser un medio digital. No sé si Marisol nos quiera contar un poquito más sobre este evento. Solo voy a hacer una anotación, porque le voy a dar la palabra a Daniela, que ella es la que sabe divinamente eso, que puede explicar muy bien. Este libro, como los otros de la colección Lea para que hablemos, no los he escrito yo directamente, sino que he hecho entrevistas. Eso es muy importante. En este primero tuve la compañía de Guillermo Camacho Cabrera, un periodista excelente que estará con nosotros, que ha estado siempre ahí, Guille, ese gran amigo mío. Los otros, la colección de Lea para que hablemos, que era una expresión que tenía Jaime cuando sentía que uno no tenía argumentos. Es que hasta la cara yo todavía la recuerdo así como, Lea para que hablemos, como que uno quedaba tan inteligente que leía tanto, pues uno qué más le podía decir. Si uno no tenía argumentos, se fregó. Entonces, quisimos utilizar para decirle a la gente, oiga, Lea, ¿y qué hice? En esos cuatro tomos que alcanzaron a salir en esta primera etapa de Lea para que hablemos, que lo hice de la mano de Fernando González Santos, ese gran escritor. Lo que hace es, entrevisté desde el primero de Jaime Garzón, mi hermano del alma, como esta colección. Y claro, como yo le he dicho a la gente, suena muy feo esto que voy a decir, pero yo no era la sombra de Jaime, entonces yo no puedo saber mucho. Es más, en todos estos años ha sido muy interesante porque yo he aprendido mucho. Si se pudiera llamar jaimología, yo ya he hecho un curso de jaimología, de conocer, ¿y conocer qué? Pues porque uno, el hermano de uno, pues uno no sabe muchas cosas de lo que hacen los hermanos, ni de cómo son en la calle, y oír a sus compañeros de estudio, a los maestros, a mi propio hermano Alfredo, que estuvo en el primer libro, oír también a sus compañeros de la universidad, allá en la nacional, que quiso tanto, a sus compañeros de la normal de la paz, que también fue donde estudió, a sus maestros, y finalmente a los abogados del colectivo de abogados, que yo no me canso de agradecerles todo lo que han hecho, que se han jugado la vida, se han jugado su privacidad, se han jugado lo que ellos son, por poder buscar la verdad. Entonces, ese camino que hicimos, lo que hicimos fue a partir de entrevistas. Dani. Bueno Mari, pues acá en el relanzamiento, ahí, pues hay una cosa muy importante, y es justamente por el momento que estamos viviendo, pues lo que se ha hecho con el libro de Jaime Garzón, mi hermano del alma, es traerlo de nuevo, pero esta vez para hacer esa conversión a digital, para que a través de diferentes plataformas, que se las contaremos, por supuesto, ese viernes, en el evento, que es a las 6 de la tarde, el viernes 14, les contaremos qué plataformas o dónde pueden adquirir el libro en esta conversión digital, y pues que es un paso, creo yo, muy importante, porque puede llegar a cualquier parte del mundo, realmente, y creo que eso es como lo que buscamos, ¿no?, que también el legado de Jaime llegue a todos los rincones. Bueno Mari, y ahí continuamos con el viernes, entonces. Seguimos con una actividad, que esta actividad, porque dijimos, bueno, dentro de la semana tiene que haber fiesta, tiene que haber también un espacio para divertirnos, pues todas las actividades son para divertirlos, por supuesto, pero digamos que queríamos un cierre de semana un poco más fiestero, ¿no? Entonces, se unen a nosotros también unos aliados y un equipo muy bonito, que es el equipo de algo conocido como la fiesta de la palabra. Y la fiesta de la palabra es un encuentro muy hermoso, donde la idea es intercambiar historias de vida. Tiene una dinámica que también les estaremos contando a quienes se inscriban para este espacio puntual, porque, bueno, para hacer la aclaración del lanzamiento, igual se va a transmitir el del libro por YouTube y por Facebook, porque ya dijimos que vamos a aclarar evento por evento. Pero en el caso de este otro que les digo, que es el viernes 14 de agosto a las 8 de la noche, y se llama la fiesta de la palabra, requiere una inscripción previa. Entonces, a las personas que se inscriban, pues les vamos a contar cómo es la dinámica, pero básicamente, para que lo tengan presente, es intercambiar historias de vida. Todos tenemos tantas cosas que nos han pasado y poder como compartirla con otras personas es una experiencia que David, que Marisol ya vivieron, y sé que la van a disfrutar muchísimo quienes estén en esta fiesta de la palabra. Y yo quiero, antes de darle la palabra a David nuevamente, darle las gracias, uno, a Siglo del Hombre, dos, a Máquina, recuérdeme... Máquina Editorial. Marisol, miren esto, qué felísima. Me salté ahí un pedazo gigante con la conversión del libro, con este relanzamiento. Máquina Editorial es quien hace el proceso para que el libro se transforme a digital, y para que el libro, después de esa conversión en digital, esté en todas las plataformas posibles y que ustedes lo puedan comprar, adquirir en digital. Ese distribuidor se llama Siglo del Hombre Editores, y son esos dos aliados que se lograron para este evento y para que el libro pueda estar en versión digital en medio de este momento. Entonces, a Máquina Editores y a Siglo del Hombre, gracias por todo lo que están haciendo, porque no ha sido fácil, pero ha sido un esfuerzo lindísimo. A ellos también muchas gracias. Igualmente, pues al equipo de la fiesta de la palabra, unos jóvenes preciosos, unos jóvenes que están... Un corazón. ...emocionados. Ustedes no se pueden perder esa experiencia. Vale la pena y puede entrar el que quiera, ¿no? Sí, en ese se requiere una inscripción para enviarles el enlace que ustedes puedan entrar en ese momento. Siento que de todas las actividades, ese tiene una dinámica en particular, porque, bueno, cuando ingresamos nos dividen, bueno, hay como todo un tema que la tecnología nos permite. Entonces, esa fiesta de la palabra, como les digo, es un intercambio de historias de vida. Entonces, sencillamente, y para que lo tengan en cuenta, a quienes se inscriban se les va a enviar una palabra clave, y esa palabra clave ustedes tienen que pensar algo que les haya pasado en su vida, que quieran contar y compartir, y pues ya la otra dinámica se las iremos contando a quienes quieran participar y se inscriban en este evento. Hago una anotación pequeña. Tanto el taller de la Casa de la Plastilina lo convoca los de la Casa de la Plastilina. Ellos hacen las inscripciones. ¿Cómo? La fiesta de la palabra la convoca la fiesta de la palabra. ¿Cierto, Dani? Sí, igual en esos dos en particular, pues igual también la idea es que nosotros en Banca del Parque Radio vayamos compartiendo, pero pues los que quieran ir como chismoseando el tema por ahí, pueden entrar a la Casa de la Plastilina, en el caso de ese taller, y la fiesta de la palabra en Instagram es donde más fáciles se encuentran. Allá pueden ver, y es más, pueden ver un poco de la dinámica y de las historias que se han contado en versiones anteriores, porque es un grupo de chicos que viene haciendo esa tarea de que intercambiemos y de que volvamos un poco a esa narración oral original, que pues siento que también la tecnología en este caso nos ayuda, pero también en algunos se ha ido como perdiendo. Pero así va a ser nuestro cierre, esa fiesta de la palabra, el que esté, mejor dicho, la invitamos, se puede sentar con algo de tomar, mejor dicho, es un ambiente para que nos relajemos ese viernes por la noche. Ocho de la noche, viernes 14 de agosto, fiesta de la palabra. Esta es una experiencia casi terapéutica, de verdad, súper recomendada. Después tenemos un sábado de las artes, un sábado espectacular, maravilloso, fantástico, guau, diría mi mamá. A las 11 de la mañana vamos a tener las artes plásticas, es a tener un taller de lettering de Jaime Garzón, 21 años tejiendo esperanza. ¿Qué es el lettering? Es como hacer caligrafía de una manera artística. Más o menos se lo inventaron los monjes en la Edad Media cuando decoraban todas las letras mayúsculas que le ponían hasta mensajes adentro. Imagínese una cosa así, pero ahora trate de imaginar como, por ejemplo, yo no sé si usted ha visto ahí algunos letreres de Bogotá que escriben con letra cursiva, pero los ponen en tercera dimensión, con letra amarilla, con algunos brillitos, con efectos que hacen que se vean como en tercera dimensión. Va a estar muy, muy interesante ese taller de artes plásticas. Le van a enseñar a hacer lettering, así que tampoco se lo puede perder. 11 de la mañana. En la época uno solo hacía eso, pero para carteleras. Exacto, es como hacer una cartelera así brillante, espectacular, en donde el título es ya suficiente porque el resto ya no importa. Y eso es con inscripción previa. Gracias a Carolina Rosales, nuestra diseñadora. Que es una dura de más, es la que ha estado haciendo las imágenes que ustedes han visto circular por redes. Ella tiene un manejo del espacio y la estética muy impresionante. Después vienen las artes dramáticas. Vamos a hacer este taller que, oiga, ponga atención al nombre, juegue pa' que hablemos. De gimnasio actoral lo va a dirigir Anderson Balsero. Yo estoy en lo personal, en un taller de improvisación con Anderson Balsero, y es una maravilla porque no solo aprendemos muchísimo de todo este arte, de la dramaturgia, sino que también la pasamos muy bien, jugamos, nos divertimos, dejamos la mente andando porque es salirse de la rutina, es pensar en otra cosa. Y no, de verdad va a ser recomendadísimo. Y para el último taller, se lo voy a pasar a Marisol. Inscripción previa, ese también. Inscripción previa, gracias. Gracias, gracias, Daniel. Muy bien. Lettering y juegue pa' que hablemos inscripción previa. Previa, así es. Y por favor, rápido, porque los cupos se están agotando, y se están agotando a la velocidad de la luz, rapidísimo. Sí. Y tenemos la última actividad, que es de las artes musicales, mi Marisol. Gracias, David. Gracias, de verdad, de corazón a todo el equipo. Ya voy a nombrar a cada uno, pero a Carolina por ese taller de lettering, y a nuestro querido compañero Anderson Balsero, que es un actor excelente, que ha estado con nosotros hace muchos años, de una sencillez y una sensibilidad impresionante. Yo lo llevo allá, en lo más profundo de mi corazón. Es bellísimo. Y es un excelente actor. Para mí es un gran actor. Y va a ser, pues, ese taller que va a ser muy bonito. Ojalá la gente lo pueda disfrutar. La intención nuestra es que esas personas que se inscribieron y que van a ser privilegiadas por estar en esos grupos, repliquen nuevamente allá en sus comunidades, allá en su escuela, en su barrio, con su familia. Y ahora, pues, con este manejo del internet, lo que aprendió y lo ponga en práctica. Lo que viene a continuación ese día, que es el cierre, quiero agradecerle de todo corazón a César López, ese cantautor tan especial, si no lo recuerda, es el de La Escopetarra, que acabó ayer de lanzar una canción lindísima, que se llama Hasta que amemos la vida. Una belleza, ya la encuentra usted en YouTube. Es escalofriante, llega adentro, espectacular. Hasta que amemos la vida. Ahí nos invitó, nombra, pues, a Jaime, a otros que han sacrificado su vida, que han asesinado. Y nos invitó a algunas familiares, a algunas personas que hemos tenido que vivir todo esto. Y al final estamos... Pero más que por eso es por esa creatividad. Él es un hombre de los que uno le cree eso que está diciendo. Esa lucha, ese deseo de seguir pidiendo y exigiendo verdad, pero también exigiendo que no nos sigan matando, que no sigan silenciando a la gente, que no sigan desapareciendo a quien piensa distinto. Como decía ese pedazo de es dos, nadie podrá pasar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Eso no es fácil. Claro, uno puede decir, uy, no, pero es que esos de allí... Uy, es que... Pues esos de allí tenemos que respetarlos también y que ellos nos respeten a nosotros. Entonces va a haber un concierto de cierre con el cariño de César López para todos nosotros. Eso va a ser lindísimo. Y en ese marco, pues, vamos a despedirnos. Voy a solamente a dar un vistazo de todos nuestros compañeros que son los que han estado ahí. Son los que han estado acompañándonos en todo este camino. Hoy no están acá, pero están incluso en este momento viéndonos. A cofundadores de la banca como Felipe Micán, extraordinario, un orgullo para nosotros tenerlo en nuestro equipo. Linguístico. Genio. Genio. Una maravilla. Es quien revisa todo antes de salir, que la ortografía, que la redacción, que la intención. No, hombre, supremamente inteligente. Interesantísimo. A él, gasto de corazón. Voy a ir leyendo acá. Dani es también confundadora de la banca. Con ello nos sentamos hace ocho años a hacer este sueño. Y pues también a Dani, gracias por todo lo que está haciendo. Dani me está ayudando con el libro y yo les escribo. Miren, ustedes no se imaginan si yo tuviera que hacer todo eso, en muchos momentos lo hago. Y yo hago muchas cosas. Incluso ha habido años en que yo solo les digo, lo invito. Venga, ya está. Y los invito. Yo a todos esos que han sido historia de nuestra banca y con los que sigo teniendo un cariño muy grande, los invito. Les he obsequiado siempre libres, en estado. Son muy importantes y ocupan un lugar muy grande. Hay unos que han estado ahí hace muchos años y eso ha sido lo más lindo. Entonces, también, Dani, gracias a su merced por todo lo que está haciendo. Anderson Balcero, que ya también les contaba que es un hombre maravilloso, que nos ha dado luces en todo lo que estamos creando. Angélica Herrera es hija de una niña, para mí siguen siendo mis niñas, que fueron alumnas mías. Ana Patricia Herrera fue alumna mía por allá hace muchos años, cuando yo era religiosa, de las Hermanas de la Paz. Y hoy, ya su hija, que está estudiando Derecho, que es nuestra abogada en potencia y está formándose, es parte de este equipo. Angélica, gracias por todo lo que hace. Igualmente, Ana Patricia, por todo ese apoyo que siempre ha tenido. Angelita Moreno Puin, que no está con nosotros este año tan directamente porque ha estado delicada de salud, pero que se y escribe y se pone triste y mar y no pude estar, no pude ser útil, me dijo en algún momento y le dije, no señora, útil todos somos. Pero en este momento su merced no puede estar tan directamente, pero ahí está y ella siempre ha estado, es también cofundadora de la banca. Carolina González, nuestra diseñadora, todas esas imágenes, toda la programación, la hemos tenido y es una niña bellísima, que para ella la banca ha sido también una experiencia muy bella y que es un orgullo tenerla con nosotros. Pues acá el joven, David Torres González, Davidito, que siempre ha estado ahí, que es muy dispuesto a estar acompañando, que es de esos amigos que uno le puede escribir a la hora que quiera y que está dispuesto hasta desde reírse hasta tomarse una cervecita, pero también a acompañar la vida y a estar ahí al frente de todo. La señorita Lady Páez Baquiro, que ha estado con nosotros, que en este momento apoya uno de los programas que hacemos con el Cajar de la banca, pero que ha estado siempre ahí. A Lady siempre sabe que la llevo en el corazón y que le agradezco todo lo que ha hecho también aportando y que va a ser muy interesante, va a ser quien representa a los jóvenes del Semillero este año. Nuestro compañero Osvaldo Martínez, que es un teólogo, es un filósofo. Ustedes cuando lo conozcan es un personaje maravilloso. Para nosotros es como ese Taita que nos da sabiduría. Le consultamos y es un hombre al que todos estamos muy atentos siempre que nos dice Sandrita, que es su esposa, pero que es mi compañera de un buen tiempo en la comunidad, que es maestra, que es una mujer maravillosa. También ha estado ahí buscando que los niños del Semillero de Investigación de su escuela tuvieran parte también en unos audios que ustedes oirán en la Semana de la Esperanza. Entonces a los dos y a los niños, a sus hijitos, un abrazo grande por Samuel y... Sofi. Sofi, gracias. Sofi. Sus dos hijitos que también hacen parte de Banca del Parque Radio porque tenemos semillitas que van creciendo o si no, pues quienes nos relevan a nosotros, imagínense. Andreita Sandoval Báez ya trabaja para Naciones Unidas, está muy pendiente, siempre ha estado ahí, entonces a ella y seguramente hay otras personas que nos acompañan siempre. Dani. Mari, esta es como la invitación que queríamos hacerles a todos, aclarar dudas. Reitero, pues un tema más de organización y lo reitero como Marisol lo dijo hace un momento y es que pues los talleres son con todo el amor, con todo el cariño, que de verdad si no alcanzan todos, no se molesten, estamos abriendo o duplicando esos talleres precisamente para que alcance la mayor cantidad de personas posible. Sí, este fue un abre bocas de esa invitación que les hacemos, que la hacemos con mucho cariño, me han preguntado que si va a haber eventos públicos, no, no va a haber ningún evento público porque en este momento no nos lo permite la realidad que vivimos, entonces para que por favor también entiendan porque la gente ha insistido, gente que dice que iba a viajar a Bogotá, no, no, no vamos a hacer ningún evento público, todo va a ser virtual y pues que ojalá disfruten eso que estamos haciendo, que Jaime se vuelva un pretexto que esta semana en medio de este momento tan duro que vivimos cada uno desde donde estamos, pues podamos tener algo de esperanza y lo hicimos todo con mucho cariño y Dios permita que todo nos salga muy bien. A todos ustedes un agradecimiento inmenso por habernos recibido, por estar con nosotros y por estar muy atento a lo que en nuestras redes sociales vayamos a hacer. Bueno, pues muchísimas gracias Marisol, David, un gusto ver compartir este espacio con ustedes y a todos los que se conectaron o a los que vean después este video para aclarar las dudas, pues bienvenidos a esta semana. David. Muchas gracias a todos por sintonizarnos, por estar acá, cualquier duda también en nuestras redes nos pueden contactar y por supuesto no olviden no perderse nuestra programación. Bueno, recuerden que el podcast del programa que está saliendo al aire en ese momento en la banca lo encuentra usted en la plataforma de iVoox, en Spotify y en Deezer. Allá puede oírlo en cualquier momento. A todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado al equipo de banca del Parque Radio, por todo el apoyo que nos está dando, a todos los realizadores y a todas las personas que van a estar ahí muy atentas. Gracias por estar con nosotros y como le decía yo a César López cuando me invitó, ya no nos podemos despedir de otra manera sino hasta que amemos la vida. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.